me lo he ido 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 ven ven agarran esa cartera de monta en esa mujer de toda esa vaina que no esa mujer no tiene fuerza no tiene fuerza para agarrar lo que viene no tiene fuerza suelta eso también agarren eso también agarren agarren ahora abre la mano abre coño vamos a ver cuál es el regalo más especial de los tres suelta eso también agarren abre 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 oh oh como es lo que hay como es lo que hay cumpleaños pasado mañana cuantos años son lo podemos contar no 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 cuántos meses hace que llegó este este regalo de cumpleaños pero tuve que adelantar porque la tipo se me estaba perdiendo bruta cuando el cumpleaños